Bueno, venimos al shopping de Labasco a jugar a los fichines en Netherlands. ¡Yay! Pues la otra vez en el video de Parque de la Costa, ganamos solamente una ranita bastante polonga. Queremos venir a por más. Queremos ganar un peluche. Tengo mucho miedo de lo que fue ayer a pasar, sobre todo por la presión cardíaca de él. Pero la verdad que nos conectó mucho con un costado, un poco con la niñez también. Decir, escucha, qué divertido que es jugar, ¿no? Jugar, la palabra jugar. ¿Qué les pasa con esa palabra? Jugar, jugar menemismo, uno a uno. Poder comprar, después no tener nada. Está bueno que Lucas te quedes con eso, compensar. No hagas mucho hoy porque... Lucas va a tener un 20% menos hoy de fichas. Algo que vi que creo que nos vamos a enfrentar en un rato es la digitalización de muchos juegos que en nuestra época eran cosas... Pará, me imagino que si ganamos nos va a dar una tirita de gozo. ¡Ay! Yo tenía una tarjeta de Neverland para no comprar la nueva. ¡Qué pelo, qué guapo, pelotudo! Ya arrancamos... Hay una cosa, vayan pasando y me hagan caros para la miniatura porque a mí me sirve. Bueno, primera profecía que se cumple, los tickets no son más físicos, o sea, se te cargan la tarjeta directamente. Y si te cagan, ¿cómo comprobar? No comprobar, pero bueno, tampoco se te pierden. Esto es como los abuelos con la tarjeta de débito, pero yo estoy con ellos hoy porque yo siento que me van a cagar. Esto es así. Cargando 1.600, llevas un bonus extra. ¿Vos querés que carguemos los 4.000 o no? Es que no sé cuáles son los bonus extras. Sí, 4.000 voy a cargar porque menos no voy a jugar, pero ¿cuánto es...? ¿Qué es un bonus extra? ¿Para qué mierda? ¿4.000 pesos extra. ¿Para jugar? ¡Claro! ¡Ay! Ya está. Acá perdimos 8 lucas fáciles. Entren al cafecito y donen porque ya viene lo que nos está saliendo. Ya tenemos una pelota. Pero boludo, ¿lo vamos a tener que cargar ahora esta cosa? Como esto no es de destreza física, elegimos a Lucas para que nos represente. Vamos, 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 vamos. Quiero que sean mis porristas. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Mársela! ¡¿Qué es eso?! No se puede devolver una amorosa la chica, la verdad. Es así, aceptamos el regalo, pero dijimos, che ahora vamos a tener que estar todo el día con esto en la mano, entonces decimos, bueno que nos la tenga la chica y después lo buscamos y la chica no la quería recibir. No la quiso recibir, empezó seriamente regalarle esto a un niñe que le va a ser muy feliz y nosotros nos está haciendo un perno. Mirá, nos estamos haciendo los boludos y se queda acá la pelota. Yo no la pienso levantar. Momentos decisivos. No. Pará, volvimos aquí. 30 chicas. Bueno, bueno, bueno. Che, hay muchos juegos que son los mismos de hace 20 años. Más de 20 años. Y entrábamos, ahora no. Dale vieja. Dale. Empujá, empujá, empujá. No, monigra. Yo encontré un problema técnico acá. Como mierda, bueno por un juego donde venden carmenitos muy baratos y salen 125 pesos. No están baratos. Lucas, ¿estás dispuesto a apostar 125 pesos a que no recuperes ese valor en caramelos? No. Quisimos venir a hacer como los juegos estos que son los juegos de feria. Ve que hoy no tienen empleados para hacer esta parte o no, nunca. Me muero si ganamos un cuerpo a spin. Son muy hermosos. Un cuerpo a spin. Un cuerpo a spin. Vamos con los primeros 27 juegos. No, no. Mucho ruido. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡7 tickets! ¡7! ¡No me los impide, me culeado! ¡No! ¡Se te cargan la tarjeta! ¡Naaa! ¡Sí! ¡Y la tirita! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡No! Hiciste un muy buen juego. ¡Sí, gracias! ¡Ganaste 7 tickets! ¡Muchas gracias! Hicimos todo lo que pudimos. ¡Eh! Mirá, con los compañeros estamos muy contentos porque la verdad que el partido salió bastante bien. Y nunca es como bien eso. ¡14 tickets! ¡33.000 Peralta campeón, eh! ¿Ya lo pasaste? Sí, sí, sí. No me importa. Es solo para juntar tickets. ¡Va! ¡Mila, hijo de mí! ¡100, 100, 100! ¡Ay! ¡40! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien igual! ¡40! Agustina. Bowling. ¡Vamos! 200 metros femeninos. Agustina. ¡Pergán y три Martíro! ¡Ay! ¡Con fuerza! Dos pito. ¡Dos pito... 5 pinos! Se saca la mochila. ¡Gino Boris! ¡Fui a romper todo! G10 Italia. ¡Strike! ¡ Season 3! ¡Sí chopin eiiiiiiiight! ¡Bueno, bueno! Yo vengo del Parque Lacosta estuve bastante choto. La verdad. Me voy a reivindicar. No. ¡Siete! ¡Epa! ¡Siete! ¡A un parra! ¡Vamos! Bueno, eso lo que pudo Medias de plata y estamos muy contentos con los muchachos Ganamos ocho tickets 65 pesos se vienen para jugar al tiro loco del horseplay a derribar de los dientes o no sé qué gato ¿Qué gato? Están saliendo sin fuerza los tíos ¡Pero no hace nada! ¡Estoy apretando! ¡Vamos a Lucas! ¡Vamos al básquet! ¡Le pongamos onda! ¡Está cerca! Pero estoy segura que no le vamos a ver Tengo mucha presión, no me estoy sintiendo bien ¡Escola! ¡Pues! ¡Dale, Lucas! ¡No te dejes! ¡En el hoyo! ¡Metirle en el hoyo! Es una cosa que le falta habilidad Mira esta No, pero es impresionante Ganamos tres tickets ¡Noooo! ¡Es una estafa lo que me vean Dice Ferlanda! ¡Dale! ¡Hagamos esto! ¡Va! 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 ¡Saca la mano! ¡Austina! ¡Cero! ¡Pinto siete! Ganadora Agustina de Pinco Coche ¡Y quién! No, no! Osea que divertido que es jugar ¿no? Boludo me hice perga la mano haciendo esto Es una guía de los gatos Si, si, hay un nene ¿Lo sacamos la basta? Lo asustamos ¿Lo asustamos? No está la madre ahí, mi boca No está jugando No está jugando Bueno, pongámonos al lado. No quiero hacer y violentar a un niño. ¡Para! El niño también nos está violentando a nosotros. No dejarnos jugar. ¡Lucas, echaste un nele! Funciona perfecto. Y sin miedo, boludo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡300 puntos hicieron los muchachos! ¿Para cuántos tickets? ¡No! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡No hay choros, boludo! ¡Metimos un montón! ¡Ey! ¡Pero está cogotado! ¡Miren, miren! ¡Está cogotado ese! ¡Salió ahí, medio! Esto es porque el juego es como que te muestra un poquito, pero no están jugando. Ah, somos como el nene recién. No estamos jugando. ¡3, 2, 1, 2! ¡Esto es! ¡Losas! A ver, 1, 2, 3. ¡50 tickets! ¡Ah, boludo! ¡Pero re poco! ¡No, pero podés ganar hasta 50 tickets! ¡Claro! ¡Ganamos 6! ¡Tenés que hacer 999 puntos! ¡Ah! ¡Hoy en Probando Hat de Tik Tok! ¡Arriba, abajo, derecha! ¡Ijierta, abajo, arriba! ¡Ijierta, abajo, arriba! ¡Ijierta, abajo, arriba! ¡Pasamos la tarjeta! ¡Bueno, ahí! Ya puede jugar. ¡Ahí jugamos! ¡A ver! Elegimos el peluche. Sí. ¿Cuál? Sí, alguno de esos. Este voy a agarrar el marroncito. Dale, dale. Y supuestamente tiene que funcionar. ¡No! Entonces, ya le digo a la gente. Yo tengo dos juegos preferidos. El tejo y el teto. Son mis dos preferidos. ¿Cuál es el teto? Esto es más de la piragua. ¿Cuál es la piragua? Es igual que el teto, pero en el agua. ¿Y cómo es el teto? No sé cómo se juega el teto. ¿Cómo se juega el teto? Eh... Yo creo que era... ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma, hijo de mi puta! ¡No! ¡No! ¡Se lo di! ¡No! ¡Seis, seis! ¡Bien, bien, bien! Estoy... ¡Bien, eh! Realmente es choto en los deportes. Yo soy choto. Pero él es muy choto. Acá están los muchachos jugando a Tomb Raider. En vez de jugar, están beboteando. Allá los putos, en vez de jugar, bebotean. Porque sabemos a Agustín, como sea con... Agustín Parra no se sabe bien lo que está haciendo. La cara que tiene es de la nada misma. Es que juega el teto. ¡Mirá, eh! Mirá esta, mirá esta. ¿Qué era? Sí, carguen antes. Están adentro de la cabina de Jurassic Park. Eh... Tiranocero Rey va a ser nuestro enemigo el día de hoy. Matar morines. Túcar está jugando sin saber realmente si... ¡Woooh! ¿Y qué onda? Está muy bueno. Está muy bueno. Tengo dos jugos preferidos. El tejo y el teto. Son mis dos preferidos. ¿Cuál es el teto? Por... Ay, guarda que hay gente. No lo mates a la gente. No mates a la gente. ¿Qué hacen uno de Isla llena de dinosaurios? ¡Ah! ¡Toma, puto! ¡No, Lucas! Hay un nena ahí. Me voy a dar por vencido. No, no. Lucas... Ah, ella te iba a morir de verdad. ¡Mira! ¿Qué pasa, boludo? Mirá. ¡Ay! ¿Quién se murió primero? Y si el pelotudo está acuando y no me protege cuando nos atacan las arañas... Moraleja. Siempre hay que dejarse morir en situaciones de peligro. Sí. Cuando haces dinosaurios, no sé quién. No puedo confiar. Qué bueno. No, porque si no, no se siente nada. Cuando sos tan pobre que tu amigo te tiene que mover el juego para que sientas algo de adrenalina. Esto es más de la piragua. ¿Cuál es la piragua? Igual que el teto, pero en el agua. ¿Y cómo es el teto? Este es el piragua. Bueno, hay ahí una... Un photo booth. Un... Una... ¿Cómo se llama? Bueno, una... Lo que uno de golpe... Lo que sería una cosa para sacarse fotos. Fotos. Ok, una caja de fotos. Caja de fotos. Una cabina. Una cabina. Una cabina para sacarse fotos. Ay, es que bueno. Esto de ser bilingüe, viste. No sos bilingüe. Yo directamente pelotudo. Es el juego que más nos gusta. Sentarnos. Estamos cansados. Sí, ya. Lo más disfruto de todos. Sí. Lo que más disfrutamos, me parece. Quiero decir que esto huele a la mierda. ¿Sabes cuál es la estadística? Cinco. De cada tres carritos se caen. Bueno. ¿Qué consoria este viaje? Este viaje lo esponsorea mi vieja. Que nos dio plata porque Gino nos quería pagar el meme. Me tuvo que prestar la tarjeta. No. Esto lo esponsorea Sony. Que nos dio esta hermosa cámara, este hermoso micrófono. Sony auspicio a todas nuestras experiencias. Sí. Y nada. De paso también queremos decir que habilitamos los cafecitos. Así que ustedes pueden hacer sus aportes. ¡Cafecitos! Los chabones se subían a un fuego y se distraían con otro. Con otro. Era como no quiero ese, quiero ese, quiero ese. Le decimos recién que como que estamos medio abrumados. Como mucho sonido, mucho ruido, muchas luces. No estamos acostumbrados. Esa llama está grande ya. Estuvo linda la vueltita, estuvo muy linda. 104 pesos por persona la vueltita. Todo promedio de 104 pesos. Recién vimos estaba fuerte este. Me quiero ir. Me quiero ir, me cansense. No, 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 no. No estoy guinzado, boludo. No, no estoy dando caminar. No, no hay que ponerle onda, no hay que ponerle onda. No hay que ponerle onda, no hay que ponerle onda. No hay que ponerle onda, no hay que ponerle onda. Y papi. ¡Arriba! Esa buena abuela. Esa buena abuela. Esa buena abuela. No quiero subir, no voy a ir. Bueno, ya pasaron cuatro días. Hemos sido engañados. Cuatro días pasaron desde que la chica nos dijo que ella venía. No nos damos por vencidos. Yo no vi cómo funciona este, no sé qué va a hacer. Creo que es fuerza centrífuga. Es como si estuviera dentro de una ropa. No me dijeron. No sé si me gusta. Como que no sé si... ¡Uh! Hizo un ruido. Bueno, se quedó. Ay, va para el otro lado. Va para el otro lado, la puta madre. Nunca más me dan esto. Avísenme qué es lo que vamos a hacer. Boludo. A mí me subieron, yo no entendí nada. Bueno, hemos llegado. Pero ya al final, ¿cuánto gastamos? Pusimos cuatro mil pesos, nos regalaron cuatro mil más. De todo eso, gastamos seis mil pesos aproximadamente. ¿Estamos sin saldo? Claro, porque los cuatro mil que te regalan de bonus, se pueden usar solo como juegos que no te dan premios. Pinta más del orto que nunca. Más, más. Más, más. Pero vamos a ver. Bueno, no sé. Supongo que tenemos... Yo quiero tener dos mil. Tenés 182. 182. No es nada. 182. ¿Y qué alcanza con 182? Te voy a llevar una linda lapisera o cositas de 30 y 65. Nos divertimos y nos llevamos futilería. Habla por vos. Habla por vos, porque a mí me duelen los pies. Y el ruido y las luces a mí me dan ataques de pánico. No. Habla por vos. No, ¿y qué? Hijo de puta. Nosotros queremos venir a formar. Queremos ganar un gigante. ¿Cómo perdió toda plata? Estoy cansado. Estoy preocupado. Tengo que hacer muchas cosas. No hay que ir a casa. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Una langosta, un escorpión, una cucaracha. Ah, está bárbaro. Este es el baño. Es que creo que lo sacamos del baño. Yo creo que como conclusión del video, o sea, cuatro mil pesos. Tener semejantes regalos. La verdad, cada uno debe salir mil, mil quinientos. Claro. Así que... Si ganamos plata. Lo recagamos. Lo recagamos. Lo recagamos. Mal. Encontramos la falta del sistema. Hay que volver. Llegó la parte más divertida. Canjear los puntos que acumulamos. Ay, Lucas, basta. Tienes mucha energía. Me calentas. ¿A dónde? Me calentas. Ah, me calentas. Ay, bueno, bueno, bueno. Ay, ay, ay. Pumba.